¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, profesor. Ya, oye, entonces, miren, quisiera hacer un pequeño recordatorio, porque el tiempo va pasando y es sumamente importante el tema del conocimiento. Yo les dije que todo el mundo habla de la gestión del conocimiento, ¿correcto? Pero hablan tantas cosas que al final se arma una súper confusión. Entonces, pero al final de la gestión del conocimiento, ¿qué es lo más importante? Las conclusiones que sacan los grandes expertos de la gestión del conocimiento. Hay dos cosas que son sumamente importantes. El capital humano. El capital humano y hay otro más. La responsabilidad social empresarial. Exacto. Esos son los dos temas fundamentales que uno tiene que sacar las conclusiones de lo que es la gestión del conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el motivo en el cual nosotros hemos ido de a poco tratando de ver supongo que, como decía en el video, uno tiene que tener, si quieres tener éxito en la vida, porque había varias formas de que uno lograra llegar a lo que uno quiere. O sea, la pregunta era ¿dónde queríamos llegar? Entonces, como país desarrollado, ser un país desarrollado, como empresa, tratar de ser en los números uno. Y en lo personal, ¿cierto? Era buscar el éxito o la felicidad. El video que vimos era sobre el éxito. Era tratando de buscar lo que uno es en realidad. Porque a veces uno trata de ser otra cosa, pero no eres. Estás preocupado de tantas banalidades, digamos, de la vida que no te concentras en ti mismo para poder tener éxito y sentirte feliz. ¿Ok? Porque al final, hay muchas personas que estudian una carrera y no son felices. Entonces, ¿qué saca uno con tener ese tipo de felicidad que es como obligada? Entonces, tratando de ir y entendiendo lo que yo fui haciendo desde que comenzamos las clases, tratar de poner en orden todos los conocimientos que ustedes tienen para poder llegar y cuando salgan de la universidad sepan exactamente a dónde van. o sea, qué es lo que van a hacer y tengan bien claro, digamos, los próximos pasos que ustedes van a seguir. Esa es decisión personal. Yo no me puedo meter en la vida de ustedes y decirles ustedes tienen que hacer esto. Pero sí, puedo por lo menos guiarlo para que ustedes sepan que la gestión del conocimiento es extremadamente importante porque mientras más sabes es más importante cómo tú vas a poder ir entendiendo los acontecimientos que están ocurriendo. Por ejemplo, si ustedes se fijan lo que está pasando en Estados Unidos es una crisis tremenda. ¿Han visto lo que ocurrió en Estados Unidos? ¿Y qué hizo la sociedad? Manifestarse. Se manifestó, ¿cierto? Ok. Nosotros nos manifestamos y nos reprimen, ¿correcto? En Estados Unidos. También, pero suponete los policías ya están tirándose ahora con los ciudadanos porque no quieren ir en contra de sus mismos compatriotas. Porque suponete Donald Trump da órdenes, pero los gobernadores ni los alcaldes están a favor de lo que él está diciendo. O sea, este gallo está tan loco como el Bolsonaro en Brasil que para él suponte el tema del coronavirus no existe. Entonces, y más encima le dijo a la gente que se tomaron unas pastillas de cloro y se intoxicaron no sé cuántas personas. O sea, yo no sé dónde, bueno, Estados Unidos tiene la capacidad de tener a una persona así de critería en el gobierno porque la economía es capaz de tolerarlo. Ahora viene una crisis social con una pandemia y va a revertir todo eso, ¿me entiendes? O sea, porque este tipo está tratando de separar a las personas porque cuando se para tienen más poder, ¿cierto? hay un dicho creo que ¿cómo es el dicho? Hay un dicho en español que dice que separas y vas a poder seguir gobernando a las personas porque no van a tener el poder de enfrentarte. ¿ok? Entonces lo que está haciendo él está haciendo una discriminación social hacia los latinos, hacia la gente de origen islámico o musulmán está discriminando contra la gente de descendencia africana. entonces está como dividiendo pero la gente allá se pronuncia de hecho supongo que ayer pusieron un toquequea la gente no le importó el toquequea igual salieron a protestar en las calles y tal como pasó la crisis social ¿cómo se llama? aquí en Chile este señor lamentablemente no tiene el poder porque aquí Chile tiene un el poder está concentrado en el presidente más que nada el presidente tiene más poder que el parlamento porque puede decretar leyes en Estados Unidos no toda decisión que toma el presidente tiene que ser aprobada por el Congreso entonces ahí está la diferencia y como es un estado federal cada estado es como un país entonces hay un gobernador que es como presidente del estado y él tiene que tomar suponte porque él ha sido elegido a través de los votos de las personas y ellos deciden si sacan o no sacan por ejemplo a la Guardia Nacional que es la que cuando hay alguna insurgencia de las personas salen digamos a parar todo eso o cuando hay un desastre como un huracán ellos salen a trabajar y ayudar pero las las fuerzas armadas jamás se han metido digamos a a los a los problemas domésticos del país ok ellos pueden las fuerzas armadas están instruidas para que suponga entre las leyes así lo lo determina salen pero pueden salir a problemas extranjeros a tener a guerra para eso son entrenados pero no pueden estar dentro del país ok acá nosotros es distinto ok las leyes son distintas y por eso la importancia que hay en cambiar la constitución porque tenemos una un revoltijo de cosas y le dan tanto poder al presidente y al final tanto poder al parlamento que nosotros que somos los que les pagamos su salario no tenemos ninguna ingerencia sobre eso ok pero si tenemos que tener la película clara para poder tomar decisiones con fundamento ok ¿alguna pregunta? no profesor bien entonces nosotros partimos hablando de la revolución agrícola la industrial la informática la revolución de la gestión del consumo que es justamente esto en el cual indica que el capital humano es lo más importante y la responsabilidad social empresarial capital humano es que suponte hay que privilegiar más a las personas que trabajan en una empresa que suponte los capitales que son como las máquinas y ese tipo de cosas ¿ok? y la responsabilidad social empresarial porque es sumamente importante que el medio ambiente nosotros cuando estemos en nuestro trabajo nos preocupemos de dar un ambiente agradable a las personas o sea si ustedes piensan hoy la mayoría de las fábricas los sectores donde están las fábricas son horribles no han construido canchas de fútbol parques no se han preocupado de que haya un río no se han preocupado de que esté descontaminado que esté limpio y hacerlo un entorno agradable donde la gente está trabajando ¿ok? entonces y la pregunta del millón es ¿hacia dónde vamos? ¿vamos a ir evolucionando como seres humanos o va a venir una revolución nuevamente? ¿ok? que es lo que está justamente casi en todos los países del mundo ya han perdido la fe en los políticos como en los empresarios y la gente se está empezando a levantar en contra de lo establecido el establishment que se llama en inglés ¿ok? y en eso estamos y para mí como economista y lo digo con mucha con mucha con mucha responsabilidad yo pienso que es muy bueno lo que está pasando porque no podemos seguir haciéndonos los ciegos es una realidad que no se está preocupando efectivamente de los ciudadanos ¿ok? los ciudadanos son lo más importante los clientes son lo más importante en la empresa y los trabajadores son también lo más importante ¿ok? entonces tenemos que preocuparnos no solamente ganar dinero y el resto olvidarnos de eso ¿ok? entonces como que la gente está aburrida de cómo se han hecho las cosas y eso no solamente a nivel de aquí de Chile sino que es a nivel global ¿por qué? porque acuérdense que hoy día la información es tan rápida que llega a todo el mundo hay que tener cuidado con las fuentes donde se saca la información porque hay ciencias que son falsas y uno tiene que investigar bastante bien supongo que cuando vas a poner algo o decir algo porque si no es una si es una fuente falsa vas a quedar mal por estar mal informado ¿ok? entonces pero todo esto ha venido y ha salido porque durante la revolución industrial había muchas injusticias y esas se resolvieron en los países digamos se dividieron entre los comunistas con los capitalistas y al final nosotros acá si tú vuelves a Chile como que estamos todavía pegados en la revolución industrial o sea no hay un avance nosotros tenemos que salir de eso entonces como le digo lo mejor que nos puede estar ocurriendo a nosotros es que todo esto nos ayuda a pensar a cómo ser mejores el día de mañana ¿ok? entonces a ustedes les quedó claro de que si ustedes se fijan cuando están escuchando las noticias siguen hablando del modelo neoliberal de Chile y están totalmente errados porque no es nosotros no tenemos una economía neoliberal tenemos una economía libre de mercado mixta porque mezcla las políticas del banco central que son las políticas monetarias como políticas fiscales y eso lo vimos ya ¿se acuerdan? sí profe entonces tenemos tenemos estas dos escuelas de pensamiento y el marxismo yo creo que ya marxismo no queda no queda mucho no queda mucho digamos de ello sino que están renovados porque están todos mezclando estas dos escuelas conservadoras y las liberales y están siguiendo las mismas políticas digamos de Estados Unidos lo único malo que Estados Unidos tiene en este minuto que tiene aún de mente como presidente de la república pero por suerte no tiene la se hizo tan bien digamos la 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 constitución de que no le da el poder absoluto al presidente de la república o sea él tiene es el hombre más poderoso del mundo siempre y cuando en cierto sea apoyado por los partidos políticos que le van a dar a él que siga haciendo cosas pero buenas en este minuto hasta los mismos partidarios de su partido están en contra él y eso hace que una constitución si ustedes ven la constitución de Estados Unidos es casi una página y nuestra constitución no sé cuántas páginas tendrá la constitución ok y lo otro es de que se va con el tiempo ellos han ido mejorando la constitución cuando se dan cuenta de que si hay algún problema ahí que no está dentro de la constitución hacen un amendment o un ajuste y lo agrega ok profe si o sea es una opinión personal pero de mi punto de vista creo que Estados Unidos es súper parecido a Chile solamente que es más avanzado Estados Unidos también tiene problemas de pobreza tiene estudios universitarios que son de costos altísimos también tiene tasas de suicidio que siempre se han criticado que son de países subdesarrollados entonces también tiene estos problemas que tenemos nosotros yo creo que si Chile sigue así y va a llegar a ser como Estados Unidos en largo plazo porque por ejemplo antes Chile se hablaba del 10% más rico yo hice el 5% más rico y es porque la población crece y la riqueza está concentrada y en Estados Unidos se habla del 1% más rico que es por lo mismo porque la población creció y la riqueza está concentrada también entre los países más desarrollados es uno de los más desiguales entonces desde mi punto de vista creo que Estados Unidos no es un ejemplo así para mí es un punto personal no yo estoy de acuerdo contigo por eso que te dije que suponte la gente también está descontenta porque no creen en lo establecido y por eso se están en estos minutos creando todas estas manifestaciones en Estados Unidos porque ya la gente y no solamente en Estados Unidos sino que en todo el mundo en Chile en Egipto Egipto partió digamos con la primavera árabe pero la gente ya está cansada de un modelo en el cual suponte la concentración del poder económico está digamos en manos de muy poca gente y el Estado o el Congreso los apoya y eso no es bueno ahora Chile tiene más posibilidades de que no caigamos como Estados Unidos porque somos un país más pequeño entonces podemos aprender de ello pero generalmente nosotros no sacamos las mejores cosas del resto del mundo siempre estamos comparándonos por los países que son menos que nosotros y no con los países que son mejores porque suponte Sieno ve Suecia ellos están sumamente avanzados en el tema de de la de la parte humana Nueva Zelanda por ejemplo también ellos ellos superaron el tema del COVID más rápido que cualquier país en el mundo ¿bien? creo que tuvieron 8 8 fallecidos y como 100 personas contagiadas pero tomaron inmediatamente las medidas no como no trataron de experimentar como todos los otros países trataron de hacerlo ahora justamente Donald Trump él apoya que siga todo funcionando pero ¿cuál ha sido el costo? o sea en este minuto hay 40 millones de personas cesantes ¿bien? en este minuto hay un problema de una discriminación racial gigantesca que los estudiosos dicen que viene hace 400 años no se ha parado nunca ¿bien? entonces Donald Trump está incitando a que la gente sea homofóbica y odie a los extranjeros ¿ok? yo por ejemplo que nací en Estados Unidos y que viví por muchos años yo nunca me sentí discriminado ¿por qué? porque supuestamente la gente no me veía como latino porque ellos me veían como una persona que había nacido allá hablaba inglés perfecto y estaba trabajando al mismo nivel que cualquier persona gringa o sea allá en ese minuto no había tanta discriminación pero hoy Estados Unidos ha dejado de invertir en su país entonces al dejar de invertir en tu país se crea lo que tú dices justamente suponte esa gran desigualdad la concentración del poder y por eso que la gente también está en contra de eso y por eso que yo les comento que Chile tiene mucho más oportunidades porque somos un país más chico y si nos salimos digamos de la isla en que vivimos tratamos de tener más información generar más conocimiento y poder ver más allá de nuestros narices vamos a poder suponte sacar las cosas bien adelante pero también se necesita gente que sea correcta la cual nos guíe y lamentablemente yo no veo en este minuto a ninguna persona en el país como un líder natural que nos pueda ayudar a llegar suponte a un buen término en lo que está ocurriendo ¿ustedes ven alguna persona con ese tipo de cualidades por ejemplo como líder digamos para sacarnos de todo esto? hola 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 no sé profe yo creo que es súper complicado ver así como un líder porque todos tienen pros y contras hay cosas que uno no ve a simple vista o sea hay políticos y gente que incluso no o sea pertenece a la política pero no no a ningún partido político en especial que demuestran capacidades y actitudes para la pega pero que después en el momento de los que hubo no son tan buenos entonces no sé yo quería comentar también algo como lo dijo el compañero hace un rato que es súper difícil comparar a Chile con otros países por ejemplo usted dijo Nueva Zelanda o Suecia son países que tienen 10 millones de habitantes 4 millones de habitantes que claro superan las cosas mucho más rápido porque pueden organizarse mucho más fácil y mucho más rápido entonces es súper difícil comparar a Chile con otros países en el mundo porque estamos como en la mitad tenemos harta gente dentro del grupo de los países relativamente chicos y poca gente comparada con los grandes entonces también es complejo todo este tema es complejo por eso que es importante suponte ver porque suponte si bien el tema digamos de de tratar de compararse o no compararse yo les comenté a usted que en términos económicos todos los países pasan exactamente por los mismos procesos ok antes de que puedan despegar el take off que se llama y pasen exactamente por los mismos problemas individualmente sean de cualquier índole sean orientales asiático de africano el país el país que quiere ser un país desarrollado necesita de la voluntad de los ciudadanos de los políticos de los académicos de todas las personas en querer ser un país desarrollado pero si no existe esa voluntad sino que solamente nos quedamos digamos en la crítica o nos quedamos solamente en decir se puede hacer esto o se puede hacer esto votos no podemos avanzar porque suponamente no nos sirve de nada compararnos no nos sirve de nada suponamente tratar de hacer las cosas sin invertir dinero no nos sirve de nada suponamente buscar lo mejor que es para el país cuando estamos tratando de recolectar cosas y más encima suponamente no reconocer de que al final y al cabo suponamente nosotros mismos hemos estado mintiendo de que Chile tiene suponamente un ingreso per cápita de 24.000 dólares anuales de que éramos el oasis de Latinoamérica cuando hoy a la a la vista simple de cualquiera persona el mismo ministro se lo dijo nunca se había dado cuenta que había tanta pobreza en Chile ok entonces uno tiene que hacer un análisis de Chile como país ok y para eso está el análisis estratégico que yo les mostré para que nosotros nos autocritiquemos como ahí y veamos dónde están nuestras falencias porque si nosotros no sabemos cuáles son nuestras falencias tampoco podemos crecer como ni siquiera como persona ni como país ni cuando tú estés manejando una empresa por ejemplo ok tú tienes que saber y tienes que hablar todos en el mismo idioma y en este minuto por ejemplo aquí en Chile todos estamos hablando en distintos idiomas pero nadie está poniendo como en orden la casa entonces obviamente yo si alguien me hablara con esta claridad y me dijera mira hay que hacer esto porque tenemos este problema vamos a atacarlos de inmediato yo te diría pucha ese es un líder que realmente vale la pena escuchar pero suponte en la televisión ¿a quién ves tú generalmente hablando? están los mismos de siempre siempre está la misma gente entonces quiere decir que en Chile no hay más personas inteligentes que puedan suponte dar su opinión o ser consideradas pero hablo de la misma gente a quién se refiere porque la misma gente yo por ejemplo ahora con el coronavirus claro veo a Mañalich hablando al presidente una vez a la semana o cada dos semanas pero veo médicos en los matinales veo gente que sabe muchas veces entonces no sé si se refiere de repente a la gente que habla en la televisión en los programas bueno son sus programas también las noticias son los reporteros entonces sí pero yo por ejemplo a Lavín que sale todos los días ya veo a Francisco Vidal o Vidal no sé cuánto que sale todos los días en la televisión ya veo a un señor Navarrete que sale hablando todos los días suponte en Estado Nacional por ejemplo siempre son las mismas personas que están sentadas en la mesa cualquier conversación que se que se genere a través de la comunicación pública siempre son las mismas personas o Vidal no es cierto con el Lavín y y y de ahí no salen o sea yo pienso que hay otras personas los rectores de las universidades son personas que tienen vasto conocimiento y podrían dar su opinión podrían invitarlos podrían invitar gente del extranjero para que nos diga suponte cuando vino Michael Porter aquí de Chile y nos dijo cuáles eran nuestros problemas toda la gente dice que este tipo no sabe absolutamente nada de Chile qué opinión va a poder dar ok oye Michael Porter escuché que el padre del marketing ¿cómo puede decir uno que no sabe nada? o sea yo creo que ahí nosotros también como que nos sentamos muy egocéntricamente como como que Chile es el único país suponte que sabe de todo y eso no lo encuentro así yo creo que nosotros tenemos que entender de que todos los países suponte pasan exactamente por las mismas cosas cuando vamos a llegar al desarrollo viene este caos este caos que está ocurriendo en este minuto en Chile que me parece fantástico porque van a van a tener que sobrevivir los mejores los que hacen las cosas bien que hacen las cosas mediocres se tienen que quedar fuera del juego porque la idea es de que siempre en en todo ganemos todos que tengamos una situación de ganar ganar para todos o sea que exista justicia social para todas las personas o las mismas oportunidades las mismas opciones y eso tenemos que crearlo nosotros ¿ok? no tiene no tiene que venir suponte una persona X a decirle eso es una tarea de todos nosotros y esa es la responsabilidad más más de ustedes que son las generaciones que van a hacer los cambios que ocurren a a mí que yo ya estoy digamos básicamente retirado del tema de estar en el mundo de los negocios o de la de la academia porque ya suponte soy una persona mayor y lo único que puedo es tratar de manifestarles a través de mi experiencia lo que he visto y conversarla con ustedes porque suponte nadie es dueño de la verdad o sea aquí yo no yo doy mi opinión pero como Bernardo Jabalquinto y punto y así yo tengo que respetar la opinión de todos ustedes pero eso no me justifica a mí de que yo tenga toda la razón y estoy totalmente de acuerdo que no nos podemos comparar con Suecia ni con Estados Unidos pero yo creo que todos los países están cansados de lo que de cómo se han manejado las cosas Tomás Andrés Aló Disculpe Dígame No te preguntaba Sí, perdón es que no escuché la pregunta se me cortó la llamada en este último minuto Sí es que tú me dijiste que no nos podíamos comparar entonces yo te respondí entonces bueno alguna otra persona no está en si no asistaba sí escuché pero cuál era la pregunta que me perdí la pregunta ¿qué opinas tú? o sea yo estoy de acuerdo en que nadie es dueño de la verdad o sea uno tiene que respetarse digamos con las opiniones o sea yo doy mi respuesta como Bernardo Javalquinto otra vez de la experiencia que he tenido pero también tengo que respetar la opinión del resto de las personas Carlos yo vine a lo mismo entonces pero pero sí tenemos que tener un acuerdo común de que todas las personas supongo que tienen que trabajar en que esto salga adelante porque la única forma es que ustedes el día de mañana son los que van a tomar la decisión yo ya estoy fuera de la liga de de cómo se llama de estar metido en estos temas estoy solamente tratando de explicarle a usted lo que van a tener que hacer Sí yo estoy de acuerdo en todo caso también encuentro que es importante el punto que dio antes que es el tema de información tergiversada y no sé si falsas fake news lo que sea pero es muy difícil tener información concreta correcta y y atingente porque está todo muy tergiversado toda la información distinta ayer salió este este grupo Hackers Anonymous que declararon que la la OMS también era una organización corrupta que falsificaba información entonces cada vez que uno confía en un en un sistema de información lo lo como se dice lo lo desprestigia entonces también es importante que encuentre ese ese factor eso se puede en los medios y en la información que se nos entrega porque nada al final es concreto y real Sí bueno el grupo es anónimo la mitad puede ser cierto como también puede ser no cierta entonces a uno con la disyuntiva o sea hay muchas bueno todos sabemos de que supongo que a Lady Di la asesinaron eso es algo concreto también de ahí todas las otras informaciones yo no sé si son reales o no son reales ¿entiendes? le he preguntado a gente que conoce se manejan en esos medios y me dicen mira la mitad es cierta la mitad no es cierta hay que tener cuidado en creer todas las cosas que te llegan por ejemplo yo hoy ahora que todo el mundo está usando este tema de internet dicen que todo esto lo ha creado Bill Gates por ejemplo para que todo el mundo tenga que usar las computadoras ¿cómo creerle a eso? No, yo no sé si creerle a eso para mí eso suena súper descaillabra y cosas que suenan bastante cuerda claro claro hay cosas que son sumamente cuerdas pero pero la fuente en la cual se está citando digamos uno tiene que realmente confirmarla de que sea así ¿alguna pregunta? Hola, hola ¿alguna pregunta? No, profe ninguna ya bueno entonces ¿cuántas clases más nos quedan? Uf ni idea yo creo que en el aula sale profe la fecha la fecha como de clase ya perfecto aquí ¿cuándo termina el semestre? la segunda solemne empieza como el 14 de julio ah ya perfecto o sea pero ¿cuándo termina el semestre? fines de julio fines de julio profesor aproximadamente ok y tenemos a mediados de julio la solemne número 2 ¿no es cierto? ok y todos quedamos de acuerdo en que vamos a hacer un examen final ¿correcto? sí un ensayo estamos clara entonces quedamos hasta aquí y nos vemos el día jueves entonces ya profe ok que les vaya muy bien listo chao profesor gracias da igual chao profe gracias bye bye